Donde viene el agua, desde el control numérico del agua sucia, que cae en la balsa, se recoge a través de esta bomba. Se envía al filtro prensa, una vez filtrado sale a través de este tubo, y cae en la balsa del agua limpia, que en su vez, el sobrante lo rebosa a la balsa del agua limpia.